Márquenlo como Melecio Márquenlo como Melecio Llévale esta carta a este Dice vivo agradecido del tiempo que me ha querido También lo supe querer Si su amor me abandonó ¿Por qué no lo entiendo yo? Si sus brazos no me esperan no voy a llorar Por fortuna se perdé Ganaré cuando se pueda esto es lo que voy a hacer Me ha lastimado su amor A mi me quedo el dolor Ahora buscaré el consuelo en los brazos de otro amor ¡Vámonos viejo! Buena suerte gran amor Para mí fue lo que fuiste, hoy sé que no me quisiste, no hay reproche, no hay rincón Quiero que seas muy feliz, te deseo de corazón Guardaré ya la experiencia y hasta nunca gran amor Guardaré ya la experiencia y hasta nunca gran amor Guardaré ya la experiencia y hasta nunca gran amor